qué pasa raza cómo están bienvenidos a uno más de audiomanía hi-fi con miguel y hoy vamos a platicar de un amplificador integrado diferente a lo que hemos visto en este canal yo sé que les va a encantar así que bienvenidos a audiomanía hi-fi pues si raza como les iba diciendo hoy vamos a platicar de este gran producto tengo ya cuando menos un mes y una semana con él aproximadamente cinco semanas de uso constante de hecho si se fijan acabo de volver a poner el hegel h 190 en el lugar en el que está este amplificador sin más les cuento este producto es el primaluna evo 200 amplificador integrado de válvulas o de tubos o de bulbos por por decirlo de diferentes maneras los bulbos son estos tubos de vacío que tienen un filamento metálico adentro como un poco el mismo principio de de los focos que se usaban antes de usar estos focos de led les cuento muy rápidamente de las especificaciones técnicas básicas que también las van a ver en su pantalla y bueno les cuento básicamente este es un amplificador que como prácticamente todos los amplificadores de válvulas o de tubos manejan un guataje en cuanto a su potencia de salida que alimenta a los altavoces relativamente bajo comparados con los de estado sólido o con los clase de e o g no por ejemplo este maneja 44 watts de salida de potencia por dos canales tiene un en ocho en ocho oms tiene un punto porcentual del porcentaje de piso de ruido tiene salidas además de cuatro y de ocho oms me marca la misma salida a mí de de los 44 watts en ambas opciones pero además lo van a ver más adelante en los binding post en donde ponemos conectamos ya sea las espadas o las bananas de nuestros cables para los altavoces tiene la opción de o sea tiene un binding post de cuatro y tiene otro de ocho oms y luego debajo tiene su 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 conector negativo muy bien otra de las cosas importantes es que la la sensitividad es de 275 milivoltios en los en los tubos de los el 34 porque además es importante que sepan que tiene dos complementos de tubos tiene los tubos el 34 y los 12 au 7 todo el complemento de tubos con el que viene o de válvulas o de o de o de bulbos con el que ya viene el amplificador son de la misma marca prima luna donde ellos cuidan con un proceso de calidad digamos todo lo que van a a integrar dentro de sus dentro de sus amplificadores o sus productos en general porque bueno no nada más hacen amplificadores tiene una línea muy extensa de productos incluso tienen un dac que tengo una gran curiosidad un dac que lleva que lleva tubos que lleva válvulas de mucha curiosidad tienen un predefono tienen amplificadores de poder solamente tienen lo que son preamplificadores de válvulas en fin tiene una línea de productos súper completa si quieren ver toda la línea completa de productos pásense a audiomanía www.audiomania.com audiomania hi-fi.com muy bien el consumo de energía son 280 watts es extremadamente pesado para considerando su tamaño es más pequeño en su huella de tamaño que el que el hegel h 190 sin embargo lo que debe pesar unos 5 kilos más anda pesando 24 kilos tiene también algo muy importante que hay que agregar tiene un amplificador de auriculares de muy buena calidad la verdad es que suena muy bien tiene un control remoto delgadito muy 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 práctico muy fácil de manejar de muy buena calidad también con los controles básicos la verdad es que me gustó muchísimo con su propio diseño propio de la marca tiene digamos todos sus todo su complemento de luces para las diferentes opciones que estás manejando tiene digamos como las principales características tiene un autobias adaptativo es decir este vallas puede ser puesto en alto o en bajo y esto te va a ayudar dependiendo de tu de tu cadena de audio a poder integrarla mejor dentro de dentro de la de la huella sónica que tú estás buscando de tu de tu de tu amplificador por otro lado el cableado es un cableado de muy alta calidad punto a punto tiene un indicador si tienes un tubo defectuoso o fallido tiene transformadores de salida de ancho de banda amplio tiene o por supuesto transformadores de potencia toroidales encapsulados hechos en in house en casa por prima luna y tiene un potenciómetro japonés a lps de terciopelo azul es decir digamos que lo que ellos hacen es literalmente no solamente enfocarse en el diseño de su de su equipo sino también en el diseño de los componentes o bien asociarse con manufactureros si ellos no hacen ese componente interno de su de sus productos asociarse con con compañías japonesas o de otros países que producen equipo para para este tipo de aplicaciones de high-end de equipo de audio de high-end y les dicen qué tipo de spec tienen que cumplir para que bueno el amplificador llegue digamos a los estándares mínimos que prima luna tiene que son de muy muy alto nivel con que lo con que lo estuve escuchando creo que eso es eso es muy muy importante y con que lo estuve comparando la el comparativo fue por supuesto con con un producto que tengo aquí que es el ágil el h 190 que 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 ya tener tengo un vídeo ahí platicando de él que digamos es la opción de estado sólido y aquí la comparativa era principalmente para ver cuál produce el sonido más satisfactorio para mi gusto cosa que es muy muy difícil de definir pero al final les voy a comentar cual cual me gusta más a mí repito el equipo de prueba bueno ya saben mi cadena principal utilizando como en la parte digital utilizando mi haber solo de mp a 6 como como streamer como transporte de streamer de streaming utilizando mi pontus 212 de denapris como el dac en este caso conectado vía usb del uno al otro es decir del ever solo al al pontus y del pontus saliendo con cables en la salida que no es balanceada con cables rca hacia en este caso hacia el prima luna yo podía tener la gran ventaja de poder escucharlos prácticamente al mismo tiempo porque puse un switch para para hacer el comparativo vis a vis entre el hegel y el levo 200 porque además podía utilizar la misma salida digamos análoga en este caso la rca que no es balanceada al levo 200 y la balanceada con el cable xlr hacia el hegel porque en este caso el levo 200 no tiene salida balanceada y altavoces bueno en este caso tengo la fortuna de poder haberlo haber probado este equipo con con varios altavoces digamos que los altavoces principales de prueba fueron por supuesto mis kev ls 50 meta que sigo pensando son los altavoces más transparentes que he escuchado en esta habitación digamos en ese nivel de precio en ese nivel de tamaño etcétera no con ese tipo de tecnología tuve también la fortuna de poder escucharlos y además se escuchan maravilloso porque además déjenme les digo con cuáles con los mofi source point 8 que además tienen una sensitividad súper muy superior a a los a los kev los kev ls 50 meta tienen 85 decibeles de sensitividad perdón sensibilidad y los mofi source point 8 se van hasta 90 y bueno aquí pueden ver aquí atrás tengo otros altavoces que ya pronto viene la reseña que son los fine audio sp500 que bueno este ya verán no son son también altavoces coaxiales que bueno son una verdadera pasada y tuve la fortuna también de poder estar utilizando estos altavoces para reseñar los los evo 200 el evo 200 perdón el prima luna evo 200 amplificador integrado yo creo que que con el que digamos más pude percibir este este sonido que que genera esta esta particularidad del sonido de válvulas pues fue con los mofi definitivamente hacen un mejor match y algo que me sorprendió un poco un poco no mucho porque uno sabe que cuando los componentes son de calidad el número de watts que te aparece como 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 parte de la especificación técnica te dice poco respecto al desempeño del amplificador a qué me refiero con esto que 44 watts suenan pocos no comparados con los con los 150 por 2 del hegel h 190 es decir estamos hablando de más de tres veces más y sin embargo yo les puedo decir que el 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 evo 200 en momentos suena más poderoso que el hegel es así no es así repito tiene todo que ver con con el tipo de componente es importante mencionar también que el que el prima luna es un amplificador clase a y el tipo a y el y el amplificador hegel es un tipo ab es decir en este caso siempre tienes en el caso de la clase a siempre tienes toda la potencia todo el tiempo no y acá no acá puede ser puede ir creciendo de manera gradual es digamos el principio básico no muy bien con qué tipo de música estuve haciendo mi prueba hijo le fue una prueba súper ecléctica que además ha llevado semanas realmente me he tomado el tiempo de 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 estar escuchando y de estar apreciando este amplificador lo he estado usando digamos cuando he estado trabajando que no le estoy poniendo el 100% de mi atención y sin embargo también he tenido jornadas de escucha verdaderamente muy largas tengo una tengo en 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 apple music tengo una una playlist que se llama audiomanía hi-fi que tiene probablemente más de 100 de 100 títulos de 100 canciones sin embargo es esta la vengo escuchando hace cuatro o cinco años entonces la tengo muy muy identificada tengo muchas tengo varias no muchas pero tengo varias playlists más pero digamos esta es esta que le estoy dando vueltas y que ya tengo las las diferentes los diferentes temas que me que me indican ciertas cuestiones que estoy buscando respecto a la a la a la respuesta sónica de altavoces o de o del componente que esté revisando y en este caso particular digamos hay hay una hay una rola súper dinámica se llama sml de joe satriani es 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 un es un temazo muy muy dinámico que tiene estos altos y bajos en donde puedes apreciar esos momentos digamos de que debe de haber entre los diferentes cortes de instrumentos la el posicionamiento tiene frecuencias graves bastante bastante buenas y que me permitió realmente sentir el poder la 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 potencia del del prima luna y te das cuenta que que además te da esta espacialidad y esta sensación diferente muy diferente al al hegel en en esta espacialidad de de cierto de de digamos de que te posesionas adentro de donde está sucediendo la acción en la en la música no vamos a llamarle tridimensionalidad de alguna manera no este tienes este sonido en 3d que de alguna manera te envuelve tienes esta sensación atmosférica diferente del sonido la lo experimenté también hay un tema de tropiquilas anita y j balvin que es un tema que se llama bola rebola que es que es un tema reguetonesco zambesco funky brasileño en fin muy interesante muy divertido que a mí me gusta muchísimo que también te ayuda mucho a definir esta dinámica de todos los diferentes de todas las diferentes percusiones cómo se van metiendo las voces magnífico para poder disfrutar todo esto y bueno por supuesto otros temas digamos digamos más más clásicos para esto por ahí estuve escuchando un tema que me encanta a mí de 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 ramón valle free at last se llama es un tema de jazz maravilloso sutil empieza de una manera muy sutil y va encrechendo magnífico por ahí bueno ya saben muchos clásicos como áfrica de toto como hotel california de eagles como rapsodio bohemia de de queen en fin tuve esta oportunidad de escuchar todas estas rolas hay una rola por ahí que es también relativamente reciente que se llama birds de de una chava que la vez que no me acuerdo su nombre también un tema muy vocal con con esta voz femenina digamos que que el que el que en este caso el elevo 200 la centra perfectamente pero pero más bien la posiciona perfectamente pero tiene una sutileza esta voz que además se va de ligeramente a tu izquierda y la puedes posicionar perfectamente con con el levo 200 no no está exactamente al centro pero la posición de tal manera que sabes de dónde está emergiendo la voz y jamás parece que es de los altavoces sobre todo ese efecto se logra de una manera maravillosa con los mofi source point 8 no quiere decir que no suceda con los otros dos altavoces pero se percibe de alguna manera mejor con con esos altavoces siempre ahí ahí hay hay componentes que hacen un mejor match y como les decía hace un momento el levo 200 de prima luna con los source point 8 hace un match hecho en el cielo muy 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 lindo la verdad muy muy interesante cuáles son mis impresiones de cómo suena yo creo como les hice hace un momento que por momentos suena más más poderoso más contundente que el que el hegel te da esta sensación de tridimensionalidad que mencionaba puedes posicionar perfectamente las los instrumentos en el espacio creo que tiene mucho que ver la calidad de lo de lo que estás escuchando para para el desempeño del del amplificador creo yo que el levo 200 perdona un poquito más la calidad de la grabación en este caso también perdona un poco más la calidad de la fuente otro 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 elemento que estuve escuchando a través del amplificador fue el mi tornamesa de project dark side of the moon estuve escuchando algunos temas de acdc de movi y la verdad es que muy dinámico muy bien con el vinilo también esta sensación este el vinilo a veces tiene esta sensación de de unas frecuencias bajas más contundentes más poderosas y y lo lograba transmitir perfectamente a través del levo 200 creo que es un amplificador que no te va a dejar deseando tener algo más potente es un amplificador que incluso hablando de su de su perilla de de volumen que además te debo mencionar la sensación al al mover las perillas la sensación de calidad al al conectar tus altavoces en en sus binding posts en la parte de atrás la sensación al hacer el cambio de de fuente en su perilla y la sensación de ese control que es metálico pesado de muy buena calidad híjole te habla de esta de esta de este espíritu de de calidad ante todo no una una calidad de veras extraordinaria de los productos de prima luna y bueno les comentaba que esta sensación sónica del del de las válvulas que te da este 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 gran gran amplificador no sacrifica la potencia es decir como tele como les comentaba porcentualmente le subes tú al al volumen y y bueno si llegas a la mitad sientes que está reventando los altavoces y andas en los 100 decibeles de 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 escucha no de de potencia de ese pl que no es necesario la verdad no es esto lo puedes escuchar de veras a 80 90 te puede reventar los oídos y y como si nada por supuesto algo importante que mencionar como todos los amplificadores clase a los amplificadores de válvulas también que son normalmente clase a hay algunos que son híbridos este no es híbrido es un clase a tienden a calentarse no tienden a calentarse como saben raza yo vivo en cancún entonces bueno por supuesto aquí en cancún hace mucho calor yo normalmente estoy en es para este tipo de escucha con con aire acondicionado porque otra suerte truena el el truena no sea que se calentaría muchísimo pero bueno lo tuve que prendido ocho horas diez horas seguidas se calienta pero no es nada extraordinario nada peligroso por supuesto de preferencia por supuesto también si lo están usando no tener a sus mascotas que puedan tener acercarse o a sus hijos tiene y lo van a ver en las imágenes que les voy a estar pasando tiene una rejilla de protección para sus válvulas que le puedes quitar y poner en conclusión raza la verdad es que muy contento considerando el nivel de costo no es un amplificador barato es un amplificador que anda costando los 70 mil pesos mexicanos arriba de los 3500 dólares probablemente en eeuu lo consigan un poco más barato en europa pero aquí en méxico con los costos de importación e impuestos anda te anda costando el rol 70 mil pesos sin embargo creo que es una gran inversión creo que es un un amplificador para 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 quedarte con él para para no estar buscando ninguna opción es un amplificador al que llegas y ya no te vas a querer mover nunca probablemente lo que vas a tener que hacer dependiendo de tu cadena de audio es es subirle un poquito a lo que a lo con lo que la estás alimentando o a tus mismos altavoces no que 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 comparativo tendría con un macintosh como el macintosh este el 212 que es como el más clásico que es como de 100 watts tengo entendido no no recuerdo si es híbrido es clase a lo he escuchado el amplificador de hecho lo he escuchado como porque creo que se puede utilizar como monobloc no recuerdo si es ese modelo debe ser ese modelo o se puede usar también individual en estéreo lo he escuchado me gusta el sonido me gusta la huella sónica de macintosh desafortunadamente lo escuché hace tiempo ya saben que la memoria auditiva es traicionera nos dice lo que queremos no pero la verdad es que si estás pensando en comprar algo de macintosh revisa el primaluna este te vas a gastar menos dinero no te están vendiendo el nombre de macintosh y a nivel de componentes de calidad de potencia y de y de firma sónica hasta no le pide nada no entonces bueno esa esa es mi conclusión raza les mando un afectuos saludo desde cancún y hay que seguir disfrutando la música en estéreo saludos